Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. De eso quiero predicar el día de hoy y quiero nada más así para refrescar tantito su memoria, hablábamos acerca de lo que es normal para una persona que se dice creyente, una de las particularidades de su vida es que tiene una relación con Dios, ama a Dios, espera en Dios y el problema está en que puesto que en muchas ocasiones no sabemos cómo dirigirnos a Él, perdemos la esperanza, perdemos la fe, porque en ocasiones Dios no contesta nuestras peticiones como nosotros queremos. Ahorita en la mañana estaba yo pensando que hay una oración que a mí Dios no me ha contestado, la he hecho por muchos años, le he pedido a Dios Señor y cómo me gustaría un día ver a Misión de Gracia, a toda la gente de Misión de Gracia aquí a las 11 de la mañana. No me ha contestado, me causa una tristeza porque no me ha contestado, no, me causa una tristeza porque es algo que anhelo, no lo tengo, pero no dejo de orar por ello. Yo le pido a Dios que me permita antes de morirme ver a esta congregación, todo el mundo estar aquí a las 11 de la mañana para empezar a leer y a los que están deseosos de orar con nosotros ahí a las 10 y media para interceder por la congregación. Y en esta parte de constantes en la oración, quiero tomar una parte de la Escritura que yo espero y sea de bendición para ustedes. Una parte donde el Señor Jesucristo está enseñando acerca de la oración y hay aquí unas partes donde nos permite ver la Escritura, la necesidad que nosotros tenemos de ser constantes en la oración. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 11 de Lucas. Vamos a ver algunas cosas de ahí que habla acerca de la constancia, la constancia. 11 de Lucas. Dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, era lo normal, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, o sea, van a orar y esta es parte de la manera que ustedes se han de dirigir al Padre. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Que Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o le pide un huevo, le dará una escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Una cosa que conlleva la constancia es que una persona, una persona que es constante en su relación con Dios, va a hacerlo independientemente de que reciba lo que está pidiendo. Una persona que es constante en la oración, lo va a hacer independientemente de que reciba lo que está pidiendo. Somos, debemos de ser, personas que amamos a Dios y nuestro amor por Él nos lleva a estar buscando en nuestra relación con Él lo primero, que nos enamoremos más de Él. Ahorita decía Jaime, en cuestiones del ayuno, este corporativo, a los que gusten participar, la dirección es que tú te tomes un tiempo no para pedir a Dios. Yo sé que vas a pedir, yo sé que lo vas a hacer, pero la invitación es a que comulgues con Dios, a que ames a Dios, a que te deleites con Dios, a que platiques con Dios, a que esperes con Dios para que luego recibas de Dios. Yo no voy a comer, me voy a abstener de la comida o de la televisión, si estás muy adicto a la televisión o de andar en la calle o no sé. Te vas a abstener de hacer cosas porque quieres tomar tiempos, tiempo para estar con tu Padre Celestial que te dice, busca primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás yo te lo voy a dar. Yo me voy a encargar de que tú tengas las cosas que tanto quieres. Yo estoy interesado en que tu corazón, tu alma, tu espíritu esté lleno de gozo, esté lleno de paz, esté lleno de seguridad, porque puedes tener todas las cosas del mundo, todas las cosas terrenales y estar lejano de mí y por eso te encuentras como te encuentras. Triste, desesperado, sin dirección, sin una claridad en la vida, ¿qué estoy haciendo aquí para que existo? ¿Cuál es mi propósito? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienes una comunión con tu Creador, con tu Padre Celestial que te hizo para su gloria y que si algo quieres que tengas tiempo con Él y al pasar tiempo con Él vas a ser tú instruido por Él, no única o exclusivamente de la manera superflua, irreverente y quiero nomás mencionar eso irreverente porque en ocasiones creo, hermanos, y yo no quiero que vayas a malinterpretar lo que te voy a decir. Se puede malinterpretar. Yo estoy de acuerdo que te estás poniendo el cinto, la corbata y sí, Señor, ayúdame, bendice mi familia y todo ese rollo, que andas así como apurado y sí, o sea, y ahí vas pintándote el ojo, las mujeres, por supuesto, ¿verdad? O pintándote la boca en el carro, en el espejo, Señor, ayúdame el día de... O sea, yo sé, yo sé que es hablar con nuestro Padre Celestial, pero eso no es. Eso no es. Eso es parte de, no es. Nosotros, a la hora de considerar acercarnos al trono de la gracia de Dios, lo debemos de hacer. Yo sé que hay momentos para eso. Y ahorita vamos a ver uno que me llama mucho la atención, siempre me da mucho la atención esa oración tan breve de una persona. La vamos a ver ahorita. Pero es necesario que tengas un tiempo en el que recojas tu corazón y lo presentes delante de Dios tal cual eres. Con las palabras que se te vengan, con las ideas que tengas, con el deseo de tu corazón, en el que tú estarás buscando cómo honras a tu Padre Celestial, si es tu Padre Celestial. La Palabra de Dios habla de que no todos son hijos de Dios. Dice, todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Lo puede leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a cuando le recibieron les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, que no han sido engendrados por voluntad de varón o de carne o de sangre, sino de Dios. Naces tú de nuevo por la gracia de Dios que te llama y en un momento en tu vida respondes y dices tú, ¡Ey, tal! Esto es lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo necesito en la vida. Yo necesito arrepentirme, entregarle mi vida al Señor Jesucristo para que entonces Él haga su voluntad en mí y yo viva haciendo lo que Él quiere. Nosotros, nosotros a la hora de comunicar, relacionarnos con nuestro Padre Celestial, primeramente lo estamos haciendo porque lo amamos, porque le queremos dar gloria y honra con nuestra relación con Él. Les decía yo el domingo pasado que qué feo es, qué feo sería que a ti se te acerquen tus hijos única o exclusivamente a pedirte. Nada más te piden, no quieren nada contigo, pero quieren todo de ti. Dinero, favores, servicio, pero no quieren pasar tiempo contigo, no les interesas. Y en la vida nosotros estamos sin darnos cuenta, buscando todo lo que creemos que es importante y le damos una prioridad cuando lo importante es que venga a su reino, se haga a su voluntad, que nos dé el pan necesario el día de hoy, que nuestra alma esté satisfecha con su presencia y que tengamos entonces de Él la claridad necesaria para hacer su voluntad. Porque aquí andamos haciendo lo urgente, pero no lo importante. Estamos embebidos en querer hacer lo urgente. Es que me urge hacer esto, es que me urge hacer aquello, es que tengo que hacer esto. Y somos en un momento dado presionados por las demandas externas, internas, pero no las eternas. Y esas son las que tú necesitas, las que tú y yo necesitamos. Venga a tu reino, Señor, hágase tu voluntad, como les he dicho, porque mi voluntad está fracturada, no es buena, no es perfecta y mucho menos agradable, porque me he dado cuenta que muchas veces quiero hacer mi voluntad, no van a salir las cosas como yo quiero. Una persona que es constante en la oración tiene como prioridad que Dios haga su voluntad cuando Él quiera. Les decía ahorita una oración que Dios a mí no me ha contestado es ver un día a toda la gente aquí a las 11 de la mañana, no me la ha contestado, tengo años pidiéndole por eso, años. Y de hecho, ahorita que se los estoy diciendo, me gustaría decirles, me gustaría pedirles de favor, que se unan a esa oración. Si a ti te hace eco lo que te estoy diciendo, te pido de favor que ores esa oración junto conmigo. Señor, yo te pido que en esa congregación toda la gente llegue a las 11 de la mañana y yo voy a estar ahí. Jesús estaba constantemente presionado por demandas externas. Y hay partes en la Escritura donde nos encontramos que lo están apretando, le están pidiendo, le están exigiendo y la palabra habla de que pasaba por el medio de ellos y se iba. ¿Saben a dónde se iba? Esa es la palabra que se iba a orar. A mucha gente la dejó sin contestarle sus oraciones. A mucha gente. Mucha gente, estando Jesús presente, se quedó sin recibir milagros. Mucha gente. Fue de hecho la mayoría la que se quedó sin sanidades y milagros. porque su corazón estaba en una cosa, en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Nosotros, si algo necesitamos, es estar deseosos de que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. El problema está en que nosotros podemos ser inconstantes en nuestra oración por una razón muy sencilla. Dios no me contestó mi oración como yo quería. Entonces, ¿para qué le pido? Y la pregunta, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente. Si yo me voy a decepcionar de Dios porque Él no hace mi voluntad, entonces, ¿para qué voluntad estás tú viviendo? ¿Para ser la tuya o la de Dios? ¿Qué te parece si a Dios no le parece contestarte tu petición? ¿Qué te parece? ¿Vas tú a glorificar el nombre del Señor porque Él hizo su voluntad o vas a estar tú enojado con Dios porque no hizo la tuya? No sé cuánto tiempo teníamos orando por Elizabeth como lo hicimos por Carlos. La voluntad de Dios fue llevárselos. Esa fue su voluntad. Está establecido para los hombres dice Hebreo 9, 27 Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Está establecido. El hombre tiene que morir y después de eso el juicio. No nos gusta, no estamos de acuerdo pero dice la palabra Dios en el libro de Génesis dice el alma que pecare ciertamente morirá. Para eso vino el Señor Jesucristo a su vida por nosotros para que ese aguijón de la muerte dice 1 Corintios 15 fuera destruida. El aguijón donde está oh muerte tu victoria donde está sepulcro ese poder que tenía dice sorbida de la muerte en victoria. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Vino y rompió dice el poder que tenía la muerte. Entonces nosotros como creyentes que queremos ser constantes en la oración vamos a estar siempre y ahí les va siempre pidiendo a Dios milagros pide busca llama se te va a abrir se te va a dar vas a encontrar esto es esto es esto es lo que Dios nos dice pide estas cosas yo les casi les podría asegurar algo casi no lo voy a hacer pero casi ustedes han recibido la mayor cantidad de respuesta a sus oraciones afirmativamente que de una manera negativa los que estamos aquí el día de hoy que nos acercamos a Dios la mayoría de nuestras peticiones han sido escuchadas otras no a uno y otras a lo mejor no se van a contestar el Señor nos va a contestar como le dijo Pablo Pablo bástate mi gracia que mi poder se perfecciona en tu debilidad es en la debilidad precisamente donde venimos a aclamar a Dios y ahí en ese estado de debilidad es donde se perfecciona el poder que nos lleva entonces a buscar como le hacemos para ser fortalecidos con poder en el hombre interior con poder como veíamos el martes pasado en la oración poder para amar a Dios poder para perdonar poder para acercarnos a Dios poder para pasar por alto la ofensa poder para leer la palabra de Dios y recibir claridad del Espíritu Santo Señor llénanos a todos de esta claridad para poderte obedecer de una manera mejor de una manera que más nos cause placer saber cómo hacerlo una de las razones otra de las razones más bien por las cuales nosotros dejamos de orar no es sólo porque Dios no nos contesta sino porque somos muy independientes una persona que no se acerca a Dios sin palabras le dice a Dios la verdad Dios es que yo no te busco porque no te necesito ¿cierto? no nos gusta ver eso no vengo a tu presencia Dios porque yo me la puedo rifar sólo el día de hoy pan tengo en mi refrigerador tengo trabajo estoy sano me levanto y me salgo como si Dios no estuviera deseoso de pasar tiempo conmigo ustedes saben que la palabra de Dios dice que Dios es Dios fuerte y celoso ustedes se han puesto a pensar en eso Dios es un Dios celoso ¿de quién? de sus hijos Dios desea que sus hijos estén en comunión con Él ¿te han puesto a pensar en eso? los celos de los esposos y de las esposas por los maridos son malignos esos son celos terrenales carnales animales dice la palabra en Santiago diabólicos cuando una persona duda de su esposa de su esposo es porque no le creen lo que dijo el día que le dijo a Dios yo acepto a este hombre a esta mujer y la voy a amar hasta que la muerte nos separe pues la verdad es que no te creo así es que por eso tengo celos de ti a mí me voy a asustar esos son celos malignos te quiero tener aquí viéndote que no vuelvas a ver a nadie que no pienses en nadie eso es maligno eso es diabólico carnal pero Dios es puro santo perfecto y si dice que Dios es un Dios celoso es porque anhela tener comunión contigo capítulo 4 el evangelio de Juan cuando está Jesús que se encuentra con la mujer samaritana se los he dicho muchas veces le dicen oye usted dicen que en Jerusalén y nosotros que aquí ni es aquí ni es allá dice el Señor Jesucristo es en espíritu y en verdad y tales adoradores busca Dios que le adore busca esa es la única cosa que Dios anda buscando creo busca Dios gente que le adore en espíritu y en verdad gente que pase tiempo con Él en cualquier circunstancia de su vida o otra razón por la que no somos constantes en relación es por la cosa de que en algún momento dado nos ha ido mal en la vida entonces tenemos dificultad en creer que Dios es bueno pero si nosotros no vemos la vida en la perspectiva de Dios vamos a dejar de ver que aún lo malo que suceda en la vida va a ayudar a nuestro bien y a su gloria entonces nosotros queremos ser gente constante en la oración y les mencioné ya no voy a entrar a ello de la estructura y sin estructura ya lo mencioné el domingo pasado el día de hoy entre otras cosas como orar solo y orar con gente una persona que quiere cultivar un hábito de pasar tiempo con Dios responde a lo que dice el Evangelio de Mateo en Mateo 6.6 tú cuando ores entra en tu clóset cerra la puerta ora a tu Padre que está en los cielos y tu Padre que está en los cielos te va a recompensar en público o sea nosotros tenemos que tener un tiempo a solas con Dios cuánto tiempo cuánto tiempo la Biblia no habla de tiempo no nos dice sabes que tú tienes que dar 15 minutos para que se vea tu espiritualidad no 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 sin embargo sin embargo el Señor Jesucristo les llama la atención a los discípulos porque les dice saben que oren porque estoy triste estoy triste hasta la muerte iba a ser el Señor Jesucristo entregado y llega y les dice ni una hora habéis podido orar conmigo o sea como dicen ni una hora yo no quiero que si tú no oras nada el día de hoy te sientas en la culpabilidad de que ay caramba una hora no no Jaime usa un término que se me hace muy muy apropiado dice no te predispongas al fracaso se me hace muy se me hace muy bien no digas yo voy a empezar a orar todos los días de aquí en delante media hora y no sabes ni qué hacer no sabes o sea empieza dando pasos pequeños o sea cinco minutos y abres tu Biblia te pones a leer un salmo Señor yo quiero orar esto haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos si señor haz conmigo de acuerdo a tu misericordia tus mandamientos estén en mi corazón tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios estoy leyendo el Salmo 119 o sea abre la Biblia y puedes empezar a orar eso que está ahí escrito solo y con gente vamos a ver una parte en el libro de Hechos quiero que hablan sus vidas en el libro en el libro de Hechos el capítulo 12 en un tiempo de dificultad para la iglesia primitiva fíjense la importancia o sea nosotros aquí tenemos los martes le llamamos para nosotros los martes son martes de oración como el domingo el domingo es el día del Señor por eso ustedes están en la iglesia porque el Espíritu Santo en su misericordia los trajo aquí a que escuchen la palabra de Dios para que sean ustedes bendecidos y sepan que Dios los ama y los está invitando a que se acerquen a Él por eso estás aquí porque Dios te ama uno de los versículos más conocidos ¿cuál es? Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el creado se pierda sino tenga vida también Dios te ama y quiere tener una comunión contigo 12 vamos a ver desde el versículo 1 dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo hasta uno de los discípulos muertos Jacobo hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro eran entonces los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él la iglesia estaba orando por un hermano que estaba en la cárcel la iglesia glorifico a Dios y me deleito en ver cuando nos reunimos a orar por situaciones de dificultad aquí en la iglesia me deleito saber que alguien está tomando sobre sí la carga de orar por una persona que está en un estado crítico de salud yo he aprendido a llorar con los que lloran y a gozarme con los que se gozan precisamente por esa práctica de estar en esas situaciones y en ocasiones yo he pensado así ¿cómo me gustaría que alguien orara por mí si yo estuviera en una situación bien difícil de esta manera y yo oro por esas personas de esa manera? Gálatas 6.1 bueno 6.2 dice que llevemos que cumplamos con la ley de Cristo los unos a los otros pon Gálatas 6.2 por favor ahí ahí dice que llevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así con la ley de Cristo si mal no recuerdo Gálatas 6 se me vino ese versículo hermanos este es el uno el dos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo ¿cómo las llevamos en oración? solos y con los hermanos hacemos oración por las situaciones que están presentes ahí mismo en Hechos capítulo 4 estaban los discípulos pasando por situaciones muy intensas habían estado en la cárcel un par de los hermanos dice el versículo 23 del capítulo 4 y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho dice y ellos habiéndolo oído les estaban diciendo no van a predicar el nombre de Jesús ahorita hermanos estamos viendo una constante maquinación en todos los niveles que ustedes y yo no nos estamos dando cuenta de la prohibición de la prohibición de poder tener un culto libre de podernos dirigir a Dios me llegan a mí noticias que toman lugar en el ejército de Estados Unidos y hay capellanes capellanes en el ejército que les han prohibido que hagan reuniones de oración leí una noticia hace poco que decía un soldado dice esto es algo sumamente delicado para nuestra nación son soldados al frente la lucha yo creo yo creo que a esas alturas del partido no me van a hablar a mí a la guerra no tengo idea que ha de ser que tengas que ir al frente a exponer tu vida pero yo creo que si algo haría sería ponerme de rodillas a pedirle a Dios que tuviera misericordia no crees eso no ven los videos esos que cuando llega el papá que llega y se suelta la esposa llorando y los hijos salen corriendo y los abrazan y todo el mundo está llorando porque hay una tensión espantosa porque siempre estuvieron pensando que su papá a lo mejor no volvió o su mamá dice después de que les contaron el versículo 24 y ellos habiendo el oído alzaron unánime la voz a Dios unánime la iglesia unánime una sola voz alguien estaba orando diciendo soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste porque se amutinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer fíjense nomás por si alguien ponen tela de juicio la soberanía de Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera o sea a ver a ver Señor tú ya habías determinado que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado que lo iban a entregar ya estaba todo escrito ellos están afirmando algo que Dios había puesto de antemano y la gente la gente que tiene un corazón por Dios está de acuerdo en que Dios sea soberano aunque suene tan curioso una persona que conoce a Dios está de acuerdo con la soberanía de Dios y les dice fíjense y ahora Señor mira sus amenazas y vean en medio de la dificultad que piden Señor concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús estamos siendo atribulados gente está en la cárcel ha salido de la cárcel pero nosotros Señor vamos a pedirte a ti para que nos des un denuedo que a la hora de abrir la boca lo hagamos para hablar de tu santo hijo Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí para hacerlo de una manera correcta la primera carta de Pedro el capítulo 3 versículo 15 dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones que lo santifiquemos santificad a Dios en vuestros corazones y estar preparados para presentar con mansedumbre y reverencia la esperanza que hay en vosotros una defensa de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre y con reverencia tú presentas al Señor Jesucristo porque pasas tiempo con Él porque lo amas y porque quieres que la gente lo conozca y tú lo haces de una manera reverente tú no andas con tu Biblia dándole bibliasos a la gente y diciéndoles que se van al infierno eso no se hace santificada a Dios en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa para aquellos que demandan una razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre y con reverencia porque Dios es manso el Señor Jesucristo dijo yo soy manso aprendan de mí y nos ha tratado con un cuidado incomprensible nos ha tratado a Dios con misericordia no ha sido Dios extremadamente bueno no le presentes a la gente un Dios malo un Dios que no es este un Dios que quiere que le vaya a la gente malo no lo presentes mejor no lo hagas la palabra de Dios en Efesios que no salga de tu boca ninguna palabra sino la necesaria para la edificación de los que te escuchan solos y con gente en las buenas y en las malas vamos a segunda de Corintios se había hecho la semana pasada y les quedé mal que les decía yo que les iba a dar varios puntos ya he sido corregido con estructura sin estructura solos y con gente en las buenas y en las malas o sea desesperados hidraditándonos segunda de Corintios seis y vamos a ver cómo es que en medio de dificultad cómo es que debemos de mantener un corazón correcto delante de Dios y dice así en la segunda carta de Corintios capítulo seis versículo uno así así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice fíjense lo que dice en tiempo aceptable te he oído y en el día y en el día de salvación te he socorrido o sea si te está yendo bien tú tienes la gracia de Dios entonces no tomes en vano la gracia de Dios no seas de los que les va bien en la vida y se olvidan de Dios por eso en ocasiones y otra vez les pido que por favor no van a interpretar lo que les voy a decir en ocasiones es preferible que te vaya mal y que estés cerca de Dios y no que todo esté tan bien si te va mal te acercas a Dios todo tan bien te alejas de Dios dice no tomes en vano la gracia de Dios dice he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí la hora de salvación he aquí este es el momento el día de hoy Dios quiere comulgar contigo no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no se haya vituperado antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustia síguense todas las cosas que está diciendo Pablo en azotes en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos en pureza en ciencia en longanimidad en bondad en el Espíritu Santo en amor sincero en palabra de verdad en poder de Dios con armas de justicia adiestra y siniestra por honra y por deshonra por mala fama y con buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos más sea aquí vivimos como castigados más no muertos como entristecidos más siempre gozosos ¿cuál es la manera en la que una persona en medio de esta tragedia todo eso que está porque sigue diciendo como pobres más enriquecidos o sea latigados encarcelados en hambres en ayunos en desvelos más siempre gozosos ¿cómo es posible? la única manera posible es que al estar tú en la comunión con tu Padre Celestial sepas que todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman Romanos 8.28 todo hay unos desvelos cárceles látigos etcétera y cuando va el testimonio de lo que el Espíritu de Dios hizo en su vida duramos en un grupo de casa cinco horas casi cinco horas oyéndolo casi cinco horas hasta que le dije párale ahí le tuve que parar podía seguir hablándonos de las manifestaciones de Dios en tantas y tantas cosas y en todo ello seguimos al día de hoy viendo la manifestación de su poder en la vida de esta familia ahora el gozo con el que hablan de estas cosas nada ni nadie se los puede quitar sufrió ambas desvelos malos tratos humillaciones una serie de cosas pero el hombre estaba confiando en Dios tuvo tuvo por la gracia de Dios que cultivar una relación con Dios que es un hombre una familia diferente quise escoger esta parte de la escritura hermanos porque hay algo que a mí desafortunadamente y digo yo porque pues soy yo que ahí me puede me pueden ciertas cosas esa es mi manera de pensar por lo que es por lo que he leído por lo que conozco donde Dios en su misericordia nos está extendiendo gracia bendición cuidado su favor y les digo estos son versículos este que les voy a pedir que lean no necesariamente agradables pero que yo espero traigan a sus vidas sobriedad esa es la palabra sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda viendo a ver a quien devora sobrios una persona sobria lo contrario a ebrio está entendiendo está intencional uno de proverbios capítulo uno de proverbios nada más vamos a leer una parte porque lógicamente que esto está muy intenso está muy largo vamos a leer una parte pequeña de de cómo Dios nos invita nos exhorta a que nos acerquemos a él y lo hace de la manera más gloriosa se me hace impresionante que Dios nos dé su sabiduría para enseñarnos su amor y que vivamos de una manera correcta justa piadosa y no querramos dice el capítulo uno de proverbios ya lo tienen si versículo 20 la sabiduría clama en las calles alza su voz en las plazas clama en los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones y el Espíritu de Dios inspirando a Salomón dice hasta cuando o simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia es una pregunta que el Espíritu de Dios nos hace a los moradores de la tierra y vean y vean lo que dice volveos a mi represión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros fíjense nomás y osaré saber mis palabras esta es la invitación del Espíritu de Dios yo te estoy llamando la atención ves como te está yendo no sabes que es lo que estás haciendo andas confundido estás triste desamparado desanimado deprimido etcétera vuélvete a mí dice el Señor y yo te voy a hacer saber mis palabras dice el versículo 24 dice por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis por tanto yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que te me dice no te da terror esto no te da terror esto el Espíritu de Dios hablándonos venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo voy a hacer no, no quiero mejor me voy a hacer ejercicio porque el ejercicio me da energía mejor me pongo a dieta mejor voy a que me atiendan con pastillas en lugar de buscarte a ti Dios pueden seguir leyendo todo este capítulo se me hace a mí espantoso se me hace espantoso ver este lado de la palabra de Dios pero la primera parte es aprende de mí recibe de mí yo te quiero bendecir yo te quiero enseñar ven vamos a sentarnos dice el Señor vengamos a cuentas dice el Señor y estemos en paz venimos a la presencia de Dios con reverencia diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo tú sabes todas las cosas tú conoces mi corazón yo vengo a amarte porque tú me has pedido que te ame con toda mi mente con todas mis fuerzas con todo mi entendimiento con todo mi ser y si no hago eso yo no voy a poder amar a mi prójimo como a mí mismo no voy a poder dice la primera carta de Juan que si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso eso es lo que es un mentiroso porque si a Dios que no lo ves dices que lo amas como entonces vas a poder amar como no vas a poder amar a tu hermano que ves es ilógico es ilógico entonces nosotros en desesperación y con deleite nos acercamos a Dios orad en todo tiempo en todo tiempo en todo tiempo ¿qué es todo tiempo? en tiempo bueno y en tiempo malo y la palabra te dice claramente que hay tiempo para todo y yo le digo a las personas y ojalá que esto te pueda bendecir espero yo que esto te ministre yo de repente me encuentro con situaciones de mucha desesperación en personas de mucho dolor mucho dolor y yo les tengo que decir cuando me dicen la verdad es que yo ya no sé ni qué orar les digo no ores ores ¿sabes qué haces? descansa en las manos de tu salvador y recibe su cuidado como un bebito que está enfermo que lo único que puede hacer es recibir el cuidado de su mamá o de su papá el doctor la medicina así y le dice tú sabes perfectamente cómo me siento tengo ganas de nada dice no tengo ganas de leer la Biblia no tengo ganas de hablar digo Dios Dios te amo Dios sabe perfectamente cómo te sientes y dice la palabra que ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni los diablos ni las profundidades dicen los ángeles ni los principados ni las potestades nada ni nadie nada creado te va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús estés como estés ¿qué haces? recibes de Dios Padre gracias te doy porque me amas tú sabes que no tengo ánimo de nada tú te has resfriado ¿no? ¿no te has resfriado? que estás en la cama y no te puedes ni mover bueno estás hablando de un resfriado serio porque hay unos que les encanta exagerarle ahí al resfrío y a veces no puedes hacer nada estás enfermo de veras no puedes hacerlo y hasta los párpados te duelen en ocasiones lo malo que estás recibe de Dios pero habla con Dios las oraciones también son entonces espontáneas si espontáneas pero correctas quiero que hablan sus Biblias en el libro de Neemías el capítulo 2 esta es la oración que les digo que siempre cuando la leí se me hizo muy curiosa muy poderosa por supuesto pero me llamó la atención como el Espíritu Santo pone aquí en la palabra de Dios esta oración Neemías si batallas en encontrarlo vete a tu índice Neemías 2 4 capítulo 2 de Neemías ya lo tienen ya lo hallaron ahí sí veo a los que traen sus iPads y sus iPhones que los encuentran más rápido en ocasiones pero dice así Neemías 2 sucedió que en el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerges que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey esta Neemías llega con el rey senta el vino coopera del rey y lo ve el rey que está como triste vea ahora Neemías está triste y le dice ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo le dice no es esto sino que quebranto de corazón entonces temí en gran manera y dije al rey para siempre viva el rey ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego me dijo el rey ¿qué cosa pides? entonces oré al dios de los cielos y dije al rey si le place al rey a ver vamos a ver esta escena llega Neemías con el rey es el rey no estás enfermo ¿qué tienes? ¿estás triste? sí está derribado todo allá los muros de Jerusalén están tumbados todo quemado está todo hecho agarras allá sé que pides pídeme oré al señor inmediatamente le contestó padre ayúdame rey envíame allá y tatatatata le da toda la listota y Dios le concedió yo gracia un corazón de un hombre para hacer la voluntad de Dios un momento en el que tú no sabes qué hacer invocas el nombre del señor padre ayúdame en este momento en el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios te va a contestar el Espíritu de Dios irá a poner en tu boca las palabras que tú necesites hay oraciones de ese índole sí, sí hay puede ser una oración que tenga una trascendencia aquí vemos le dan el libro de Neemías una cosa impresionante lo que sucede como resultado de una oración así y no vemos otra como la que está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan donde empieza el señor a interceder por nosotros por los de él dice padre te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno yo sí estoy de acuerdo con la mayoría de los teólogos que dicen esa es una oración que sigue sin ser contestada esa es una oración del señor Jesucristo dijo padre yo te pido que la gente tu pueblo sean uno como tú y yo somos uno y sigue esa oración sin ser contestada es el cuerpo de Cristo sumamente fracturado dividido enemistado uno con otro creo yo creo yo no sé ahorita la verdad que no tengo un fundamento bíblico para decirles lo que les voy a decir pero creo yo que va a tener que suceder algo drástico sobre la faz de la tierra para que eso suceda en la que no nos va a importar si eres metodista o pentecostés o no nos va a importar que eres creyentes por supuesto gente que ama al señor Jesucristo que confiesa su nombre como su salvador nos estoy hablando de todas las religiones se dice nada más hay dos lo vimos del pastor Jean MacArthur estamos muy de acuerdo la de Dios donde envía a su hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros es una religión la de Dios la que él inventó tú te acercas a mí por medio de Jesús nadie viene a mí si mi padre no llama dice el evangelio de Juan y yo soy el camino la verdad de la vida y nadie va al padre sino por mí Juan 14.6 nadie y la otra es todos los nombres que les quieran poner a las religiones de la tierra en la que vamos a inventar modos dogmas doctrinas para llegar a Dios como la torre de Babel si hagámonos un nombre para nosotros dice el señor mira si quieren hacer un nombre vamos a confundir su lengua y ahí en ese capítulo creo que es el capítulo 16 de Génesis no estoy 100% seguro se confunden las lenguas de la tierra y se forman todas las culturas de la tierra ahí se originaron ahí andaban hablando unos italiano francés chino alemán ahí en ese en ese capítulo pum salen las tribus de la tierra andaban queriéndose hacer un nombre para sí mismos nosotros queremos que el nombre del señor Jesucristo sea el que es glorificado y lo vamos a hacer cuando tenemos una relación con él cuando hemos santificado a Dios en nuestros corazones cuando pasamos tiempo con él cuando le amamos cuando lo podemos predicar como él es con estructuras con estructuras sin estructuras solos con gente en desesperación en las buenas y en las malas con oraciones cortas con oraciones largas con oraciones espontáneas y las que más van a afectar tu vida son las que tienen un horario son las que más van a tener un efecto en tu vida por eso voy a cerrar es la única manera que te va a llevar a cultivar un hábito una vez escuché esto y hace poco se lo mencionaba a alguien no me acuerdo a quien se lo estaba mencionando estaba el cantante Marcos Witt ahí estaban orando por la gente y llegó una persona y le dijo a Marcos que orara por él para que Dios le diera la unción de Marcos entonces dice Marcos lo que tienes que ponerte a hacer es a trabajar a estudiar a practicar música o sea la gente piensa en ocasiones que ah de repente pum le dio no tienes que tener hábitos de obediencia para que ese hábito haga de ti un hombre una mujer de carácter de carácter les voy a dar cuatro citas las vamos a leer muy breves y con esto cerramos dice así en el capítulo 26 de Éxodo y se los voy a a leer eso es algo breve lo que voy a leer pero sumamente importante en cuanto a cómo orar y por qué orar es lo que estamos hablando constantes en oración y hablamos de cómo hacerlo por qué hacerlo para qué hacerlo cuándo hacerlo con quién hacerlo dice el capítulo 26 de Éxodo así harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí y lo harás con querubines de obra primorosa la longitud de una cortina de veintiocho codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos todas las cortinas tendrán la misma medida está hablando del tabernáculo estaba un cuadro imagínense un cuadro así donde estaba un patio donde estaba un lugar que se llama lugar santo y donde está el lugar santísimo y este lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios la gloria de Dios y este lugar era donde entraba el sacerdote una vez al año a derramar la sangre por la por el perdón de los pecados del pueblo pero para entrar tenía que pasar una cortina de cuatro partes de cuatro codos y esa es la medida de los de los codos o sea la medida exacta batallé mucho para encontrar la exactitud de aquí a aquí imagínense este es un codo cuatro veces sacerdote con su vestimenta especial esta es una señora cortina yo nunca la había visto algo parecido digo no lo vi una cortinaza que tenía que haber sido impresionante ver esa cortina o sea ahí está toda la dirección de Dios de cómo se había de dirigir la gente a Dios una vez al año entraba el sacerdote vestido con una vestimenta que en la parte de abajo traía campanitas traía campanitas y traía una soga este hombre traía un como cordón las campanitas las campanitas sacerdote derramando el sacerdote derramando la sangre en las paredes ahí estaba la mesa de la oposición la rama que reverdeció había varias cosas allá dentro si el hombre caía fulminado por la presencia de Dios si entraba el sacerdote con pecado el sacerdote que había sido establecido por Dios si este hombre traía pecado en su vida entraba a la presencia de Dios se dejaban de oír las campanitas que creen que hacían lo sacaban muerto que haya fulminado ¡pum! muerto una cortinota Marcos 15 38 vamos a ver desde el versículo 33 del capítulo 15 de Marcos estaba el Señor Jesucristo en la cruz a punto de entregar el Espíritu y digo de entregar porque lo entregó al Padre dice el capítulo 15 del Evangelio de Marcos el versículo 33 dice así cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eloi Eloi lama sabachtani que traducido es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo mirad llama a Elías y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo dejad vamos a ver si viene Elías a bajarle mas Jesús dando una gran voz expiró entonces entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo esta cortina estaba cubierta de piel de cabra y de tejón estaba toda cubierta los tejones parecen tienen cierto parecido a los mapajes pero son más grises estaban todas estas cortinas cubiertas de eso esta pared del tamaño que les dije cuando el Señor Jesucristo expiró se rompió esa cortina de arriba abajo toda la gente se dio cuenta ahí porque ahora el acceso a la presencia de Dios estaba abierto por Jesús ya no había necesidad de sacerdote ahí se acabó el ministerio sacerdotal ahí se acabó el acceso al Padre el día de hoy está abierto a todo aquel que se quiera acercar dice la palabra Dios acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros las últimas dos citas son en Hebreos 4 Hebreos 4 y el versículo es del 14 al 16 dice 4 14 de Hebreos por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro capítulo 10 ahí mismo 10 de Hebreos acerquémonos de qué manera capítulo 10 de Hebreos versículo 19 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca tú el día de hoy estás siendo exhortado por mí estás siendo exhortado por la palabra de Dios a que no sólo no te dejes de congregar como alguna gente tiene por costumbre hay gente que tiene la costumbre de dejar de asistir a la iglesia y la palabra de Dios te dice no lo dejes de hacer anima anima a aquellos a que se acerquen al trono de la gracia de Dios al lugar santísimo que antes estaba cerrado estaba cerrado a todos excepto aquellos sacerdotes que el Señor llamaba y la pregunta es esta si el acceso a la presencia de Dios está disponible para ti y para mí que te detiene de no ir ahí flojera decepción yo no sé qué es lo que te detiene pero te voy a decir algo si Dios te dice cuando ores diciendo por supuesto que vas a orar el hecho de no hacerlo te está poniendo te estás poniendo tú en un lugar de mucha dificultad de mucha dificultad yo te quiero animar el día de hoy a que si al Señor Jesucristo le costó su vida y derramar su sangre por ti en esa cruz para abrirte algo que era imposible para el hombre por eso tuvo que romper Dios de arriba abajo para que ahora tú ves la palabra y te dice acércate pues y ten comunión con tu Padre celestial que te ama con un amor que dice la palabra Dios sobrepasa todo entendimiento humano es que les voy a pedir que ingreen sus rostros vamos a orar Padre el día de hoy juntos te queremos pedir Señor que nos ayudes a darte el honor debido a tu santo nombre Señor queremos pedirte juntos que nos ayudes a no tenerlo santo por inmundo y queremos pedirte también que tengas misericordia de nosotros si lo hemos hecho y lo hemos hecho y necesitamos arrepentirnos Padre que impresionante privilegio nos das de podernos acercar a ti libremente a tu trono de gracia en cualquier momento bajo cualquier circunstancia Señor solos o acompañados con palabras tal vez correctas y con las incorrectas también Señor gracias que nos permites dirigirnos a ti porque tú eres el que nos invitas a hacerlo para luego conocer primeramente tu justicia y pedirte que venga tu reino y que sea de tu voluntad no únicamente en cada persona que aquí se congrega en esta iglesia sino por esta ciudad Señor te pedimos Padre por las autoridades de esta ciudad también de este estado de esta nación te pedimos Padre por tu misericordia para que nosotros seamos gente que está buscando tu cuidado el poder de tu Espíritu Santo para ser testigos tuyos Señor para hablar tu palabra como debemos de hablarla de una manera correcta Señor Padre hay tantas cosas que en esta mañana pudiéramos continuar orando pero juntos queremos pedirte que venga tu reino y sea tu voluntad en todas las cosas en todas las cosas Padre ayúdanos a desear el hacer tu voluntad por sobre todas las cosas nuestra voluntad el día de hoy Señor la ponemos en tus manos y ponemos Padre nuestro corazón en tus manos pidiéndote que los planes y deseos que tengamos nos ayudes a ver Señor cuáles son los tuyos y que podamos renunciar a los nuestros ya que tu deseo es muchísimo mejor que el nuestro Señor te alabamos Rey y te damos gracias por esta mañana por tu cuidado y tu misericordia y en el nombre de Jesús recibimos todos tu bendición y te damos gracias de que nos has invitado Señor a acercarnos a ti que anhelas Señor que deseas pasar tiempo con nosotros a pesar de como leíamos siendo nosotros malos damos cosas buenas a nuestros hijos cuanto más no nos darás tu Señor tu Espíritu Santo cuando lo pedimos Padre en el nombre de Jesús te pedimos esta bendición y te damos gracias porque nos has escuchado nuestras oraciones esta mañana y sabemos que en tu tiempo y de tu manera harás tu voluntad lo pedimos todo Padre en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dijo Amén